¿Cuál es la acción más de la campana de la Corte? ¿Cuál es la acción más de la Corte? ¿Cuál es la acción más de la Corte? Bueno, sí, este fue una serie de juegos que hemos hecho todo el tiempo de la Corte y después, este, como, jugando a tratar con el que nosotros tenemos el ritmo que tenemos que elegir el primer paro de los jugadores que tenemos al lado, pues nosotros tratamos con los jugadores para que nos vayan a ir a la Corte para que nos vayan a ir a la Corte y tenemos varios jugadores aquí hay gente que quiere y esto era la borde del Pac-Man y fue extraordinaria Sí, este año, este año, el Tennis tuve a ver por los jugadores, por los jugadores pero por los jugadores, pues somos los jugadores que tenemos por la zona que siempre venden, que vamos al año este, no era un equipo, no, lo teníamos siempre para, 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 para el último este año por el año, por el último año que vamos a ir a la Corte también, y ve, y ustedes pueden ver que llegamos a la Corte campeona otra vez con tres equipos, que es Ponce, que es un equipo completo que tiene batidos, que tiene pucheos, que tiene defensa es un equipo que los nueve jugamos con grandes ligas nosotros somos un equipo, pues porque se ven a ver y ganamos un campeonato y esta es una gran serie ofensiva, ¿no? Sí, de acá yo, todo, todo bien yo fui bien, este, 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 este para que yo me dio la oportunidad y la ciudad me dio la oportunidad Ahora, Béisbol W.A. y jugando hoy en la Corte se te parece que estás callado tú teniendo el campeón bueno, pues, pues, a mí me ha sido orgulloso ya que, pues, que podemos hacer un país de Poyama y de Poyama y, pues, ahí, pues, estaré estaré, pues, ya practicando desde el México desde adelante, estaré practicando en México a ver los tiempos que, pues, los Pérez no se me acerque, que, pues, llegue el refuerzo para México, pues, si ves así, pues, estaré con los pantalones, con los hombros, con los hombros de México, en el México, en la práctica, que va a ser en el País de México en el México y, pues, que se den cita a ver, bien, quiero pasar ahí con el mercado, en el México y de Poyama y, pues, tenemos acusas del último mercado de México, en el México y, nada, que perdonan